Hoy vamos a hacer la cuarta. Brazos arriba, pie izquierdo adelante con la mano izquierda debajo y detrás, al lado, punta y vuelta. Ahora con el pie derecho, lo mismo, mano derecha abajo y detrás, al lado, punta y vuelta. Pie izquierdo adelante y nos cruzamos con nuestra pareja. Una vez que nos hemos cruzado, otra vez, el pie izquierdo hacia adelante y hacemos un careo. Uno, dos, tres, cuatro y balanceo. Otro careo, vuelta y me cruzo con la pareja. Y ahora vendrían los cuatro careos, pie izquierdo abajo, los careos siempre de frente a la pareja. Uno, atrás, dos, atrás, tres, atrás, cuatro, atrás, coloco la pierna izquierda con el brazo izquierdo, doy una vuelta y ya estaría la cuarta.